Olé Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene, qué sé yo Pero bien que nunca sea, dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor, llámame si quieres perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, que el corazón que no ve, el corazón que no es cierto, corazón que te miente, amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Que después de la tormentación te llega la calma, pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Y para qué me curaste cuando está la diosa y me deja de nuevo el corazón para ti? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a perder al abandone? ¿Quién me va a parar esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Me llenará de primavera ese gemelo, y bajaré la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío, que me va a curar el corazón partido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! Gracias.